¿Cómo están? Bueno, la luna hoy está en el signo de Géminis. Recuerdan que Géminis es un signo de aire que representa la comunicación. Entonces, para todos es más fácil comunicarnos hoy. ¿Qué pasa con Aries, con esta luna? No, nada que ver Aries con esta luna. La comunicación y los viajes están más fáciles hoy para vos. Qué linda carta Aries. Hoy la emperatriz para vos. Romance, seducción, crecimiento. Cosas buenas solamente pueden suceder con esta carta. ¿Qué pasa con Tauro? Es tu luna de la plata, Tauro. Entonces, hoy estate bien atento a todo lo que puede dar crecimiento económico. Y con esta carta, el tres de oros, la virtud del crecimiento, el crecimiento económico y la responsabilidad en el trabajo. ¿Qué pasa con Géminis? La luna te visita. Por lo tanto, estás comenzando una luna para vos, una luna nueva para vos. La carta de la torre dice que te vas a sacar algún clavo de encima. ¿Viste algo que va a suceder? Bueno, sacás algunos clavitos de encima. ¿Qué pasa con Cáncer? La luna esta te va a traer una revolución emocional importante. Tenés que reconocerla. Y con esta carta te digo que hoy te quedes tranquilo y quieto. Porque el siete de copas, viste que son las falsas ilusiones. Entonces, mejor con esta luna ni siquiera creas en lo que ves. O sea que hoy realmente desentendido totalmente de la realidad. ¿Qué pasa con Leo? La comunicación y los amigos, nuevos vínculos. Y la suma sacerdotisa está diciendo que vos tenés que guardar un secreto, cuidar un secreto. Entonces, eso que te contaron, calladito. Que nada puede saberse. Virgo, una alunación de logros y éxitos y muy buen momento personal. Y tu carta, qué linda carta. El nueve de oros. Crecimiento, economía bien. Pero todavía hay como que mantener las cosas un poco más tranquilas. También habla de una transformación importante. Qué pasa con Libra, con esta luna. Es la luna del avance, el avance profesional. La profesión te tiene muy contento y te lleva a conquistar cosas nuevas. Y tu carta, que es la reina de varas. La experiencia que tenés en tu trabajo te permite seguir avanzando sin que nadie te ponga una vara en el camino. Qué pasa con Scorpio. Una alunación de oportunidades y suertes. O sea que si querés probar con los juegos de azar, podés probar. Y tu carta es el cuatro de espadas, la tregua. No hagas nada hoy. Hoy tenés que mantenerte alerta porque si salís a pelear, perdés. Entonces lo ideal hoy es mantenerte en tu lugar, esperar que el día pase para después sí avanzar. Qué pasa con Sagitario. La luna está enfrente. Por lo tanto afecta tu vida de vínculos y relaciones. Y tu carta es el caballero de espadas que habla de una independencia. Dejas el trabajo, dejas la pareja, te alejas de una persona, te alejas de una situación. Algo lo cambias. Capricornio, podés llegar a tener muchas exigencias el día de hoy y tenés que cumplir con todas. Y tu carta es la celebración. O sea que el trabajo te da buenas noticias y realmente vas a estar súper, súper contento. Recordá que es la celebración, el festejar. Acuario, romance, es un amor pasional, representa esta luna. Y tu carta es el ermitaño, vuelve un amor del pasado. Es probable que soluciones una relación o un vínculo que estaba algo estancado. Y Pisces, la casa, la familia, el hogar está atento para vos. Y tu carta es el 10 de espadas. Súper nervioso por algo que tiene que ver con tu familia. Muy, 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 muy nervioso por algo que tiene que ver con tu familia. O sea que trata de pasar el día lo más calmado que vos puedas. Para tener todos los días el horóscopo en tu celular, tenés que enviar un mensaje al 5004. Mandás el mensaje al 5004 con tu signo. Y yo te voy a enviar el horóscopo más el color de todos los días. Ustedes siguen con Buendía Uruguay y yo los veo esta tarde en Bien con Lourdes. Gracias. 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 Gracias.